Buenas noches, nosotros los volvemos a saludar desde el resguardo indígena Yaquiba, en el municipio de Insan, el departamento del Cauca, donde en este momento finaliza la cuarta jornada del tercer encuentro de juegos ancestrales. Escuchábamos al inicio una canción, estamos precisamente con José Adán para que nos cuente un poco de qué se trata esta canción, cuál es el mensaje que quiere transmitir. Es una canción que está compuesta por el líder indígena que lo asesinaron y el primer líder, Benjamín Didicue, que habló de educación propia acá en el Cauca, en la zona tierra adentro. Y por eso hemos compuesto esta canción que se llama Candombia a Benjamín y allí narra la historia de Benjamín y también los resguardos recuperados y todo el proceso educativo que hemos venido tejiendo desde el 71 hasta esta época. Bueno, pues muchas gracias por estar con RTBC Noticias, con estos mensajes de identidad, en reconocimiento, en memorias a todos aquellos líderes y lideresas que han sido asesinados, desaparecidos por defender la tierra, la vida y el territorio. Es que se realiza también este tercer encuentro de juegos ancestrales. Mañana será la gran final de este evento con la premiación de más de 14 juegos, la presencia de más de 10 pueblos indígenas y por supuesto departamentos invitados, delegaciones de pueblos indígenas, del Huila, de Risaralda, de Cauca, que están aquí presentes en este territorio. Nosotros les seguiremos contando minuto a minuto de lo que sucede en este importante encuentro de juegos ancestrales por la dignidad, identidad y territorio. Sigan ustedes conectados en Señal Colombia, la señal de la paz.